qué tal mis amigos cómo estamos aquí les hablas amigos del vídeo de nunca esta ocasión vamos desde santana sonora vamos hacia puerto peñasco pasando por sonorita por caborca y llegando a puerto peñasco más o menos en unas 13 horas 20 minutos en lo que dice esta cosa 203 millas vamos a ver qué es lo que estamos transportando ahora es un camión pequeño relativamente pequeño y llevamos productos de necesidad básica es lo que llevamos así que vamos a aprender nuestro camión y comenzamos vamos a salir a carretera a tener un rato que no subimos un vídeo por eso ahorita lo estamos subiendo aquí en nuestro canal para la gente que nos estaba pidiendo mapas de méxico aquí estamos con unos los mapas de méxico al cien ya que vamos a tratar de vernos un poquito más porque está bien encerrada la la salida está y nos estaban pidiendo también que hiciéramos un viaje sobre chihuahua y claro que sí cuando lleguemos al mapa de chihuahua pues ahí le damos que esperamos a que nos den chance a esos camiones así que vamos a que no venga nadie tenemos que dar hacia mano izquierda lo pasamos prácticamente en amarillo que ya estaba esa luz por cambiar a ver si no nos tardamos si no pasa no tenemos problemas como las veces pasadas que hemos tenido problemas en el mapa a ver si le damos una actualizada al mapa lo bueno es que está un día bonito soleado no está lloviendo como otras veces y hace un poquito menos de peligros a la carretera a ver vamos saliendo aquí de santana tenemos que agarrar derecho a la carretera relativamente fácil relativamente fácil este viaje nos vamos a pasar por la sierra por algún tipo de montaña me parece el trailer tiene una máquina potente va como si nada pero creo que nos salimos de la carretera pero aquí vamos bien mira nomás que chulada de máquina traemos hoy está muy solo en la carretera no sé por qué tenemos la otra la última velocidad que es la última ahí nos vamos un poquito más de entrando a los carriles al cabo están no hay necesidad de de seguir el otro carril está prácticamente sola la carretera qué vamos a pasar por un poquito pero no hay anuncios de que tenemos que bajar la velocidad o algo así está en zona de construcción nada más y le bajamos la velocidad si vamos el freno de motor que la disculpen que funciona a la perfección el freno de motor seguimos para agarrar velocidad que el trailer se le va metiendo al carrito ya vamos a llegar aquí a Caborca Sonora es el del avión no sé por qué no pasa yo sé por qué no pasa yo sé por qué no pasa por este lado que vamos a Caborca Sonora como le adelanto no le metimos al carro atrás pero pues no hay no hay señalamiento ni nada ahí viene el carrito el carrito se nos pegó mira bastante seguimos en nuestro camino vamos pasando por el centro de Caborca Sonora da bien poquitos estos semáforos apenas si logramos pasar pasar está chido ese monito que hicieron con los conos esta mierda de vista interna ahora si le pisamos vamos a rebosar ese trailer raya continua que nos valga no viene nadie ya podemos incorporarnos a nuestro carril seguimos metiendo velocidad está buena la carretera para estos rumbos ya como quiera vamos casi a la mitad del camino vamos a meterle toda la velocidad que vea que tenemos máquina que tenemos motor dejamos un poquito de velocidad no vaya a ser la de malas y nos vamos a a tener un accidente no pero no tenemos mucha carga pesada está relativamente ligera la carga que tenemos el día de hoy bajamos una velocidad porque va forzándose el camioncito primer vehículo que encontramos creo lo va a tener que subirle más el el al juego hay una opción donde le puedes aumentar el tráfico y eso tiene que aumentárselo está muy solo la carretera acaba la computadora nos si está potente si si puede con todo ya lo levantamos a 85 millas y sigue a ver hasta dónde hasta qué velocidad llega va subiendo todavía 86 parece que eso es todo lo que da 86 87 sigue subiendo me sorprende llegará a los 90 no creo ahí se quedó en 88 ya 89 no creo que suba hasta 90 se ven una una subidita se me hace que oh estaba bien a 90 wow wow se me hace que se fue el tope y le bajamos la velocidad porque vamos a voltear hacia la izquierda tenemos luz en verde vamos a dar la vuelta rápida y nos alcanzamos a dar la vuelta bien a ver qué pasó aquí le dimos muy rápido la vuelta está grandecita está pequeña puros puros palitos pequeños están los del ups ya salimos vamos a poner la cámara de cabina y nos quedan 45 millas nada más avanzamos bastante ahí está la señalamiento de portopeñasco que es de donde vamos a dejar nuestra mercancía no tenemos ahora nada así como especial es solamente productos de necesidad básica zona zona para el trail es un restaurancito pequeño en medio del desierto aquí tiene este policía que es un carro nada más ahí es barata lado vamos agarrando otra vez velocidad a pesar de las estas colinitas que están aquí estas subiditas bajamos un poquito no va a ser de las malas que nos vamos a volcar ya casi llegando y le metemos otra vez todo toda la potencia del motor tiene peligro de volcadora hasta ahorita ahí nos estamos abriendo más que nada para la seguridad estamos abriendo y cerrándonos en las curvas para no dar giros tan fuertes ya se ve Puerto Peñasco ahí está nuestro destino le empezamos a a bajar velocidad ahí está brincamos ahí fuerte bajamos velocidad vamos a darle hacia la izquierda checamos a nadie y vámonos creo necesito ajustarle la sensibilidad la vuelta las dan muy abiertas vamos a llegar ahí donde vamos a dejar toda la mercancía miren más que chulada de camión va a ser cortito este video vamos a pasarle por acá por qué no que le empezamos a dar vuelta a ahí mero a ver dónde lo van van a querer no sé no sé por qué no agarro la esta a ver tengo que darle para atrás ahí a ver a ver dónde lo van a querer aquí vamos a darle vamos a parquearlo hasta donde lo quieren allá se ponen nuestras luces a ver si no batallamos tanto vamos a secar acá cómo está parece que sí la hacemos nos pegamos por acá torcemos todo para este lado a ver se alcanza sí está cortito este trail nos torcemos todo al otro lado si alcanzamos a enderezarnos cuando no hace tanto movimiento entonces nos enderezamos y le damos hacia enfrente checamos aquí no le vamos a dar un golpe vamos a enderezarnos para dejarlo bien derechito a la puerta vamos a dejar entregarlo en la puerta uno un poquito checo por ahí ahí ponemos nuestro ahora sí vamos a bajar nuestra entrega y ahí quedó amigos nos aventamos 203 millas lo hicimos excelente y nos aventamos 3 horas 27 minutos que hubo en la vida real es muchísimo menos lo que hicimos pero es un video de casi 19 minutos pero vale la pena así que si les gustó el video no olviden suscribirse darle like al video y activen las notificaciones donde está la campanita y nos vemos en el próximo video